¿Qué es la Ruta 5? Vamos a tirar los árboles y va a llegar a la colectora que estamos haciendo sobre la Ruta 5. Un lugar soñado. Unimos colectora y Kirchner con colectora de la Ruta 5. ¿Por qué estoy tan contento? ¿Por qué me pone bien? ¿Por qué nos pone bien a los peguajenses? ¿Por qué nos pone bien a nuestro equipo de trabajo? Porque somos un equipo de lucha, de trabajo, de perseverancia, de tenacidad. Todo, todo brindado para usted. ¿Nos costó mucho? Nos costó muchísimo. Pero está llegando a buen fin. Qué importante que es el Estado cuando se propone algo y lo logra. Para eso hay que tener todo, todo lo que tiene nuestro grupo de trabajo.